¡Gracias! Machina comenzó hace 10 años, en 2002, haciendo versiones de lo que nos apetecía de aquella, temas de rajor, de reixen y de Machín. Continuamos haciendo lo que nos apetecía en aquella época, de nuestra música, unión meta, temas medio rap-metaleos incluso. Machina acostuma a autoritar sus trabajos, visto como está la industria, o poco interesa sobre todo la música galega, pues es lo que toca. Pero bueno, también se da la oportunidad de poder hacer cosas como esta, donde decidimos hacer una edición especial de nuestro disco, de 250 unidades para aquella gente que de verdad sigue el grupo. Visto que hoy en día la difusión mayoritaria es digital a través de MP3 y descargas desde plataformas como iTunes, Spotify, Shark y todo eso, pues sí que decidimos tener un pequeño premio, ¿no? Y fichemos esta edición especial con 250 unidades, así que es desgotarse, ¿no?, con unas postais y un disco y que, si queredes una, se sabedes, puedes reservarla a través de tenda arroba machinaguajeta.com de esta edición, y, ¡alguien! Música Un sentimiento, ahora va a calar, la banda, ahora va a calar Machina cuenta con tres grabaciones, contando esta última de ensayo sobre silencio Los dos primeros, el primero a Péa Couga y el Paz Berbú fueron grabados en Migrán, en Praia Patos En Océano Estudio, con Javier Abreu, con Producidos Ahora decidimos tomar un cambio, probar otras cosas con Produtor del Sur Con Pablo Iglesias, que era alguien que seguíamos de había anos De facer bandas que escoitábamos moito, e decidimos probar con él Foi unha experiencia nova para nos A que lleguixamos engañar, pois hai un toque diferente hasta ahora Que foi a masterización online, que fixamos en Suecia Con Pelle Hendrickson, perdón Que mastice dos discos como o de Refuse, o último de Refuse Que é un disco que nos influye moito como músicos, a casa toda a banda As presentaciones de una China normalmente non son moi idónsio da casa E poden variar, este ano queremos facer tamén pola comarca Terceda, vai ser Estamos un documento de confirmar nos últimos detalles Pero se máis no idade, será o da caseta de marco Este ano, na China, tiñamos en mente Facer o máximo posible concertos por fora do país Temos pensado facer unha xira europea Que suponho que será para despois do verano Hey, quem é? Que pensas? Que pensas fatal? A quem? Por que? Que te vejo visual? Sentir, ser bem, é tamén algo diferente Te... A gora banca la de arpa anda Gora banca la de arpa anda Gora banca la de arpa anda Dolan tu acredita ¡Vaite, sí, amor! ¡Vaite, sí, amor! ¡Vaite, sí, amor! ¡No, vay, de sí, que vay, de sí, amor!